El Abierto Mexicano de Diseño es una plataforma abierta para proyectar y permitir que la cultura del diseño permee nuestra sociedad. La importancia de este tipo de eventos es que estamos pudiendo llevar el diseño mexicano a otros lugares y traer contenido y diseño interesante de otros lugares también a México. El Abierto cada año propone un tema, un tema rector por el cual buscamos que la gente, los participantes trabajen. Y lo que hemos querido hacer con El Abierto es que la gente se dé cuenta de que el diseño está en todas partes. El motivo de traer, por ejemplo, a Moritz al Abierto, así como los otros invitados internacionales, ya sea en Kuma o GT2P, es hacer del Abierto un espacio donde compartimos a nivel mundial también. El intervención fue inspirada por la arquitectura y nuevas formas de diseño de la arquitectura, que son diseño de paramétricas. So I wanted to take that aesthetic that comes from that world and I wanted to bring it into fashion and kind of make a link between fashion and architecture. My work is an intersection between art and design and I work with light, mostly with light. It has sort of suggested itself with the big technical development of LED so I've been sort of experimenting with that for the past ten years let's say. It's very interesting to see ARCA being involved in these projects here. It's nice to see that there is an organization that supports this kind of work and so I'm very happy to be here. I'm very impressed by Alberto here in Mexico City. I really enjoy how it brings together design with the amazing environment of the city itself. It becomes sort of part of the tissue and the venues are absolutely stunning. So I very much enjoy the play between the design and the architecture. I'm very happy to see you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.